Un importante operativo adelantaron las autoridades hoy en Río Negro, Antioquia, contra el microtráfico que azota el oriente de ese departamento. Ocho casas de vicio están siendo demolidas y allí está Beatriz Rojas. ¿Qué encontraron las autoridades, Beatriz? Juan Diego, televidentes, buenas tardes. Estos operativos empezaron en horas de la madrugada. Más de 300 hombres de la policía, el ESMAD, la SIJÍN, la Fiscalía, estuvieron realizando las capturas. Ahí lograron incautar ocho celulares con los que la banda delincuencial Los Pamplona delinquía. También dos armas de fuego. Aquí, a mi izquierda, están viendo ustedes una de las viviendas que esta mañana empezaron a demoler. Era una casa de vicio. Ahí capturaron también algunas personas. Estos videos dejaron al descubierto el actuar delictivo de la banda criminal Los Pamplona, que delinque en Río Negro, Antioquia. Según los investigadores, los presuntos delincuentes vendían droga a transeúntes y conductores de vehículos. Se ha logrado la captura de 50 personas, 40 de ellas vinculadas al tráfico local de estupefacientes y 10 de ellas indicadas a temas de homicidio. Las autoridades buscan desmantelar la banda que, aparte de manejar el microtráfico en el oriente de Antioquia, tiene atemorizada a la comunidad del barrio La Esperanza, en el municipio de Río Negro. Muy bueno que estén acabando con todos los delincuentes, para que vuelva la paz al barrio y que los niños no tengan que ver ese ejemplo. También tenemos el derribamiento de tres inmuebles, la ocupación de siete de ellos por extinción de dominio y siete sellamientos. La primera casa en demoler fue esta, en la que capturaron a tres hombres señalados del expendio de alucinógenos. Permite el esclarecimiento de nueve homicidios, de vendetas que se dieron entre ellos mismos. Se puede decir que los Pamplona también van camino a la extinción en nuestro municipio. Estos operativos han permitido que hoy Río Negro cumpla 49 días sin homicidios. Miren, en esta administración del alcalde, Andrés Julián Rendón, ya van 14 viviendas identificadas como casas de vicio. Además, pues también las cifras de este municipio indican que en lo que va corrido del año han reducido los homicidios en un 31%. Me despido desde el barrio La Esperanza, en el municipio de Río Negro, al oriente del departamento de Antioquia. Beatriz Rojas, Noticias Caracol. Beatriz Rojas, Noticias Caracol.